hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más yo soy ángel de la garza y en esta ocasión te voy a mostrar cinco cosas vitales que debes de saber de tu iphone así es si es la primera vez que tú tienes un iphone tienes que saber esto ya que te puede salvar la vida vamos a iniciar vamos rápido vamos a desbloquearlo la primera de ellas es como apagar el iphone tenemos este botón que pudiéramos pensar que es el botón de power pero si tú lo oprimes se activa así no se apaga el iphone como lo apagaríamos tendrías que subir el botón de más o de volumen más menos y ahora sí el botón de power ahora sí deslizas y listo ya tienes apagado tu iphone para aprenderlo hay que dejar oprimido el botón y ahí tenemos la manzanita muy muy sencillo si pudiste notarlo es subir más menos y dejas oprimido el botón te va a aparecer la leyenda lo le das hacia la derecha y entonces ya está apagado otra cosa importante que debes de saber de tu iphone y que te va a ayudar muchísimo es cómo reiniciarlo cómo reiniciar el iphone de manera forzada por ejemplo si se te queda alguna aplicación congelada y entonces ya no tienes movimiento sobre la pantalla cómo lo harías vas a seguir exactamente el mismo procedimiento que para apagarlo es más menos dejas oprimido pero ahora sí no lo vas a soltar así déjalo en pocos segundos se va a apagar el teléfono y no sueltes el botón y ahí tenemos ya de nuevo el regreso ese fue un reinicio forzoso para poder cerrar las aplicaciones que en alguna ocasión que la verdad es que rara vez sucede y entonces ya tu teléfono quede funcionado ya llevamos el punto número 2 ahora vamos a ir por el punto 3 que también es muy importante de que sepas cómo puedes hacer que tu iphone inmediatamente esté en modo de silencio o modo vibrador está este botón aquí a un lado y tú lo jalas hacia abajo cuando esté en rojo quiere decir que todas las llamadas entrarán con vibrador de hecho mira lo voy a activar y ve cómo aparece que se quitó el silencio lo ponemos de nuevo y ahí está en modo silencio es de lo mejor que tiene iphone y la verdad es que te ayuda muchísimo ese es el punto número 3 punto número 4 cómo podemos activar el flash de la cámara y es que si tú pones la fotografía el plano de fotografía y activas el flash que está aquí en la parte superior mira lo vamos a activar pero nota lo que sucede no funciona el flash ¿por qué? bueno porque este es un modo de flash para cuando sea de noche cuando esté oscuro si tú quieres un flash aunque esté de día vas a deslizar aquí en la parte donde dice foto hacia arriba y entonces ve cómo se despliega este menú aquí encontrarás el tamaño de la fotografía si quieres que sea cuadrada como para instagram o la 16.9 que por lo regular es la que viene de fauna ahora el flash aquí tenemos el rayo lo oprimes y aquí dice sí o no lo ponemos sí y ahora sí miren ahí está el flash de hecho bien ahí está la fotografía con flash y ahí está sin flash como lo quitamos bueno de igual manera tocas aquí y no ahí ya lo quitamos espero que este consejo te sirva es el número 4 por último otro consejo el cual te va a ayudar es que en el iPhone tienes herramientas muy interesantes ¿cuáles de ellas? por ejemplo tienes brújula y medición nos vamos a meter a la brújula y observa cómo esta funciona de hecho yo lo tengo en modo avión y aún así funciona la brújula a la perfección esto te puede ayudar en cualquier lugar quizás donde no encuentres el norte como luego dice y ahí tienes tu brújula ahora en cuanto a la medición aquí la tenemos esto es para medir y vamos a ver mira vamos a ponerle el punto ahí y luego vas a entrar a la derecha y ahí nos detenemos y ahí son 10 centímetros ¿qué te parece? ¿sabías que tu iPhone podía hacer esto? ahora nos regresamos y observa que aquí dice nivel le das clic y es para saber si una superficie está nivelada ¿cómo lo vamos a saber? el iPhone se pone completamente verde esta mesa está nivelada si lo desnivelamos observa cómo está marcándote en negro vamos nuevamente a nivelarlo y se pone en verde son herramientas que quizás tú no compres un iPhone por tenerlo pero la verdad es que estas 5 cosas que te acabo de mostrar te van a ayudar muchísimo espero que este video sea de tu agrado nos vemos en la próxima emisión esto fue Autos, Gadgets y Más por favor suscríbete deja tu comentario tu super like y hasta la próxima Autos, Gadgets y Más cierra sesión Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!